¡Bonito y sabroso! Pero que bonito y sabroso bailan el mango los mexicanos Mueven la cintura y los hombros igualito que los cubanos Pero que bonito y sabroso bailan el mango los mexicanos Mueven la cintura y los hombros igualito que los cubanos Con un sentido de ritmo para bailar y gozar Y hasta parece que estoy en La Habana Cuando bailando viola mexicana No hay que olvidar que México y La Habana Son dos ciudades que son como hermanas Para reír y cantar Pero que bonito y sabroso bailan el mango las mexicanas Mueven la cintura y los hombros igualito que las cubanas Muchacho mira como yo gozo allá en La Habana Mueve la cintura y los hombros Y tú veras nene como yo gozo con mi chana Mueve la cintura y los hombros Que mueve la cintura y los hombros Que mueve la cintura y los hombros mamacita Mueve la cintura y los hombros En México se quedó el mamacita Ahora lo bailan es con pene esperado Mueve la cintura y los hombros Que cinturita Que cinturona bien gordota Mueve la cintura y los hombros Suavecito, negrona Mueve la cintura y los hombros Mueve la cintura y los hombros Mueve la cintura y los hombros Celiacru lo baila en manzanillo Lo llevo de moda a Pinar del Río Mueve la cintura y los hombros Que cinturita Que chévere, que chévere Mueve la cintura y los hombros Que mueve la cintura y los hombros Que mueve la cintura y los hombros Mueve la cintura y los hombros Que tú me tiras Que yo te tiro Que tú me llevas Mueve la cintura y los hombros Ay, mira, mira, mira Que tú me llevas Que tú me llevas Mueve la cintura y los hombros 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 Mueve la cintura y los hombros